...de Álvaro Carrillo, la faceta que pocos conocemos como compositor de música ranchera. Bueno, casi yo no podría decir que no es su música porque él empezó escribiendo chilenas y música ranchera cuando era joven, muy chiquito, ya los 13 años. Lo que él conocía era la chilena, que es una misma música que tocamos con la banda chica, y también la música ranchera. Nada más que, hay que recordar que mi papá cuando empezaba a escribir, eran los años 30, él estaba adolescente, la música ranchera que se tocaba en ese entonces era muy campirana. No era como la música que conocemos de José Alfredo Jiménez, que como que a don José Alfredo le dio un vuelco romántico, digamos, a lo que antes era campirano.